¿Cómo está General Gamarra? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. No le molesta que le diga General, ¿verdad? No, pero por favor, no, no, para nada, muchas gracias. Usted maneja el tema de seguridad, me parece que trabajó con la Federación. Sí, hasta diciembre estuve trabajando como gerente de seguridad en la Federación Peruana de Fútbol, hace cinco años atrás, fuimos a... Usted lo veía de cerca a Gareca, a los chicos. Son muy buenas personas, muy buen equipo se hizo, desde que la llegada del señor Gareca... Una familia, dice, ¿verdad? No se imagina mucha disciplina, mucho orden, se trabajó en equipo, por eso que llegamos al Mundial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué le parece el tema de la inseguridad ciudadana que parece que nadie puede resolver? Así es. Ni los alcaldes, ni los gobiernos centrales. Claro, no se resuelve porque, la verdad, hace muchos años solo se culpa a la Policía Nacional por la inseguridad ciudadana, la perda. Y antes de que siga, la población está llana a participar en el trabajo de seguridad ciudadana, pero no las convocan, no están organizadas. Bueno, eso también es otro peligro, mire usted. Mire, se culpa a la Policía de la inseguridad, de los robos de celulares, de robo de carro, de robo... De todo es culpable la Policía. Pero la verdad, los opinólogos y muchos expertos que se llaman en seguridad ciudadana, solamente dicen eso. Dicen que la inseguridad, los robos y la Policía, nada. Alguien dijo por ahí, tiene 140 mil y solamente salen que... La Policía tiene muchas unidades y, sobre todo, la Policía tiene hasta resguardo de los propios congresistas, que disminuye el efectivo. Los congresistas no deberían tener seguridad para comenzar, ¿cierto? Eso habría que cambiarlo. Pero, ¿por qué se culpa a la Policía? La Ley de Seguridad Ciudadana, ley, no señala que la Policía es responsable, la Policía participe en la seguridad ciudadana. La verdad que, desde que yo he decidido a postular para ser congresista, he tenido que dejar a la Federación Peruana de Fútbol, porque he visto que la Policía ha sido muy maltratada, muy vapuleada, muy... La Policía está... Hubo una campaña, que me acuerdo hace años ya, creo que en el gobierno de Ollante incluso, se hablaba las propagandas en la televisión, en las radios, a la Policía se la respeta. Claro. Y me acuerdo que incluso una señora le tira una cachetada a una suboficial y la mete en presa por seis años, más o menos. Y de usted, Humala sacó una ley diciendo que a la policía, que le falta, pues tiene apenas siete años, pero desgraciadamente, solo creo que pasa en el Perú, se juntaron los jueces supremos y decidieron que eso, que una ley que aprobada por el Congreso, para los jueces no es un delito, es una falta. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si un delincuente... ¿Qué pasaría si una persona que esté en un proceso judicial se acerca al juez y lo cachetea? El juez va a decir, eso es un delito, ¿no es cierto? Pero contra la policía no. Por eso que la verdad es que la policía ha sido muy maltratada, vive siendo maltratada y el populismo está haciendo de las instituciones del Estado una desgracia. Hay que poner orden con mano firme. La verdad, la policía hay que darle una ley orgánica para que pueda, hacia abajo, tener el respaldo legal. El policía tiene que utilizar su arma de fuego en caso de emergencia. El policía tiene que tener una ley para que le permitan comprar armas no letales, porque no existe una norma. Todo el mundo dice, ¿y por qué no compran armas letales? Porque no hay una norma, mi estimación. La fusión tampoco ayudó mucho, creo, ¿no? Bueno, ya son treinta años que está la Policía Nacional. Y miren, y muchos políticos todavía siguen hablando fuerzas policiales. Y fuerzas policiales en el Perú no existen. Solo existe la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Quería llegar al tema de por qué, si han pasado tantos años, no hemos terminado de resolver ese problema. Porque la verdad que los políticos han hecho, hacen de la policía una gran popularidad. La policía da muchos réditos. Criticar a la policía, al político le da muchos réditos. Por eso que dicen, vamos a reorganizar la policía, vamos a reestructurar. No se lo cargan. Y la gente vota porque creen que la policía es responsable. O sea, la verdad es que se han encargado el populismo de destrozar a la policía. Y eso hay que ponerle fin. Mire usted, ¿cómo están viviendo los policías? Tenemos un hospital nuevo que no se termina hasta ahora. No lo entregan porque hay problemas entre el contratista y el Ministerio del Interior, ¿cierto? Que eso es problema de trámite administrativo. Pero la policía no puede ser justo que se le atienda a la policía en el piso, a la gente que se está muriendo, tiradas en el suelo. Tenemos, de verdad, nuestros discapacitados. Tenemos a nuestras ayudas totalmente abandonadas. O sea, la policía es la peor institución maltratada en este gobierno. Y en los otros gobiernos también. Mire usted, la corrupción ha corroído todo esto. Tenemos seis presidentes y de repente tenemos siete, con el señor Zagasti. Siete que van a estar involucrados en delitos de corrupción. Hay que ponerle fin. La corrupción debe ser sancionada con pena de cárcel efectiva de 35 años. Y vea usted, ahí se acaban las metidas de mano. Se van a acabar las sobrevaluaciones de precios. Los proyectos de inversión tienen que hacerse completo. Se empieza la obra, me dices cuánto cuesta, yo te pago y tú lo terminas. No hay que adendas, no hay que... Me faltó... No, si te faltó, ese es tu problema como contratista. Ahora, también habría que hacer una autocrítica de la policía porque a su interior también hay mafias. Perdóneme, pero eso... Pero, perdóneme, si hay mafias en el presidente de la República. Por eso, claro. Hay mafias... Mal de muchos consuelos de tontos. Sí, sí, pero también hay corrupción en las empresas privadas. La corrupción no es porque solamente sean entidades públicas. También hay corrupción en las empresas privadas. También deben ser sancionados. Lo que sucede, mi estimado señor, es que como no se sanciona y la justicia en el Perú es impasible, muy permisibles, no pasa nada. Todo el mundo roba, todo el mundo asalta, todo el mundo mata. Y la fiscalía dice detención preliminar. ¿Solucionó el problema? No, un hombre mata a su pareja, la descuartiza, la entierra, es el único culpable y dice nueve meses de detención preliminar hasta que... ¿Cómo que va a investigar después de nueve meses? Tiene que ser un juicio sumario. Usted lo mató, usted reconoció, usted lo enterró, usted a la cárcel. Treinta años, se acabó el asunto. O sea, tiene que haber energía, o sea, tiene que haber orden, o sea, orden con mano firme. Si no hay mano firme, no hay nada. Miren nuestras casas, nosotros ponemos orden a nuestros hijos sin maltratarlo, por supuesto. El otro día nos contaba el secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial que hay más de un millón de casos sin sentencia por alimentos. Pero mire usted, esa gente que trabaja en el Poder Judicial gana un miserable sueldo. Y los jueces, uf, hacia arriba, ganan un horror. Mire lo que está pasando, ha salido una... En este gobierno han hecho el fortalecimiento de la policía. Mal llamado fortalecimiento, porque ese fortalecimiento ya estaba hecho hace tres años. Pero ya lo han sacado. Pero ¿sabe lo que han hecho? Han contratado servidores públicos para evitar el robo de los que se ha habido anteriormente. Pero ¿sabe cuánto gana un gerente público? Treinta y tres mil soles. Veintiocho, veintiuno. ¿Sabes cuánto gana un señor chofer sin menospreciar la actividad del señor? Nueve mil soles. Más que un médico de salud que está salvando vidas. Dígame, ¿eso no es un horror? Bueno, hay mucho por hacer ahora. Entonces el Ministerio del Interior se ha convertido en una institución de recibir gente para el trabajo. Una agencia de empleo. Es una agencia de empleo del gobierno. Mire, el Ministerio del Interior está copado de gente de izquierda. Y mire usted, si esto no se pone coto... ¿La izquierda usted cree que sea el problema? Pero por supuesto. ¿Ah sí? La derecha no. No, no, yo me refiero a que la derecha y la izquierda, pues hay que ponerle... Porque yo digo, orden con mano firme. Pero el problema de la izquierda es que nos va a llevar al caos. Si usted sanciona a los rateros... ¿Y la derecha dónde nos ha llevado? Sí, pero mire usted las normas, mi estimado señor. Las normas no sancionan, no pasa nada. Ojalá, ojalá que pase este viernes y haya alguien preso. Haya alguien preso. Y va a ver usted cómo va a comenzar a... Yo quería responderle diciendo, desde mi punto de vista, la izquierda y la derecha son la misma cosa, me parece. Pero vayamos al tema ya más grande. ¿Por qué ustedes con César Acuña están tan mal en el proceso? Bueno, es verdad que estamos a un mes. Y es verdad también que en el 90 los sondeos decían, estos son los candidatos y no aparecía Alberto Fujimori, que después se convirtió en presidente de la República. Pero ¿cuál es su impresión? ¿Por qué están tan abajo? La impresión me da es que nosotros los peruanos somos muy discriminatorios, mire usted. ¿Por qué habla mal, señor? Porque no se expresa... Porque es su naturaleza. Así nació, es el ámbito donde se crió. Pero nadie le va a negar al señor Acuña. Su éxito empresarial. Su éxito empresarial, su honradez. La oportunidad de trabajo a mucha gente que cumple con el Estado. El hablar bonito no significa... Se lo llevó a otro... Mire usted, había gente que habla muy bonito, han sido oradores. Mire dónde han terminado. O sea, no porque el señor no hable bonito, va a ser un mal gestor. Pero ya está probado que el señor sí es un buen gestor de empresas. Y el Perú es una empresa. O sea, si las cosas se van a seguir manejando como chacras, pues ahí estamos mal. Porque acá la gente no va a entrar a lucrarse. La política en el Perú tiene que cambiar porque los políticos creen que entrar a la política es solucionar sus problemas particulares. No es así. Uno debe ir a trabajar y conformarse con lo que gana. Y tampoco... Pues yo he escuchado en algunas oportunidades que dicen que algunos congresistas por sacar una ley cobran. Pues eso debe ser sancionado tremendamente. Según Ipsos, está tan bajo que incluso está después de Guzmán y después de Pedro Castillo. Seguro que sí. Pero la verdad es que hay mucho voto oculto. Yo, la verdad, yo digo en cabeza de otra persona, dice, ¿usted va a votar por la cuña? No, porque no quiero que me critiquen. Entonces, ¿cuál es la persona que se está despuntando? Fulano, porque lo despunta la prensa, ¿cierto? Entonces dice, para que no me critiquen, yo digo, yo voto por fulano. Voto escondido que se dice. Sí, 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 la verdad, que todavía no se puede definir. Pero la verdad es que los peruanos tienen que saber escoger la gente que nunca ha trabajado y con la gente que tiene experiencia y trabajo y dinero. El que no trabaja y nunca ha trabajado, pues lo que va a hacer es, primero, solucionar sus problemas privados. Segundo, se va a tener que lucrar porque quiere seguir viviendo para sus hijos. Entonces, el que tiene dinero va a hacer obra, va a trabajar. El Perú necesita reactivarse, reactivarse por lo completo. Hay que dar trabajo, crear empresas, bajar la delincuencia. Muy bien. Necesitamos darles a las instituciones del Estado la responsabilidad y se individualice la responsabilidad. No porque roban un ministerio y que sea la culpa del presidente también, no, no, tampoco. Pero lo de verdad es que deben firmar un compromiso, que la gente debe trabajar. Muy bien. Señor Gamarra, ha sido muy amable, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Yo me comprometo con los peruanos y garantizo que el señor Acuña es un buen gestor, va a hacer crecer al Perú. No va a robar, vénganlo por seguro. No va a robar, no va a lucrarse. Necesitamos gobernantes que hagan, que trabajen para el Perú y que no trabajen para su bolsillo. Este 11 de abril, pues, voten por Alianza para el Progreso y para el Congreso marquen el número 22 de Abel Gamarra. Nosotros no sabemos fallar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Dios lo bendiga. Gracias, muy gentil. Ha sido Abel Gamarra Malpartida, candidato al Congreso con el número 22 por Alianza para el Progreso. Vamos a la pausa, regresamos.